jajajaja estufla hola nos vinimos a evacuatoriar con unos viejos y nos dejaron aqui en el cerro se fueron en el coche y nos dejaron nos abandonaron estamos perdidas si alguien ve este video por favor busquenos mi mamá va a estar llorando y todo en buena onda en serio si estamos perdidas como el video tenemos que estar sonrientes si ven este video es que ya estamos muertas estamos perdidas ¿verdad que si? heeft ke estamos perdidas conoce en este lugar con eco con eco estamos perdidas 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 que siempre seje ella vas a gritar estamos perdidas 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 perdidos con eco favored Gracias por ver el video.